Buenos días. Dentro del ciclo de conferencias del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa en la Universidad Miguel Hernández de Elche, hoy tenemos aquí a una investigadora de la Universidad de Casino y del Lacio Meridional. María Chiara Pagliarella es una investigadora que trabaja en estimación en áreas pequeñas, ha trabajado también en la estadística pública y tiene o aúna, digamos, tanto la experiencia de investigación teórica como aplicada en este campo. Hoy nos va a hablar de un modelo de Phi Herriot con tres niveles de jerarquía y con unas aplicaciones que nos va a presentar. Y sin más prolegón menos, le cedo la palabra a la investigadora invitada. Cuando quiera, María Chiara. Hola a todos, muchísimas gracias Domingo, gracias a todos para atender hoy y gracias por darme la oportunidad de hablar de este trabajo. Este trabajo que se titula Triple Phi Herriot Model for Smaller Estimation es un trabajo que hacemos junto con Domingo y otros compañeros de la Universidad de Casino que son Laura Marchis y Renato Salvatore. Este trabajo que os voy a presentar hoy está así estructurado. Voy a daros una introducción y algunas informaciones previas sobre estos modelos de estimación de áreas pequeñas, en particular el modelo a nivel de área, el Phi Herriot. Luego os voy a decir cómo es la estructura del modelo y a daros una información sobre la metodología que aplicamos. Y la otra parte que incluimos en este trabajo se refiere a la diagnosis del modelo que desarrollamos. y luego nos vamos a fijar en una aplicación a datos reales españoles. Con respecto a la estimación de áreas pequeñas, para los que no trabajan en este tema, podemos decir que las estadísticas oficiales, en particular las encuestas, que cuando se planean están diseñadas de manera que hay unos dominios que están pensados previamente para que las estimaciones que se sacan de esas encuestas sean precisas y tengan errores más bajos posibles. Eso se llama dominios que son planeados. Por ejemplo, en la encuesta de población activa española hay un tamaño muestral que es suficientemente grande para sacar estimaciones que son precisas a nivel provincial, por ejemplo. De eso se pueden sacar estimaciones que se dicen directas, la estimación directa son las estimaciones que se sacan sobre los dados que salen de la encuesta. Los estimadores directos que se aplican, por ejemplo, a los dados provinciales de una encuesta, como por ejemplo la encuesta de población activa, nos van a dar un error cuadrático medio que sea aceptable. Sin embargo, si queremos sacar estimaciones a nivel de dominio que no ha sido planeado por el diseño de muestreo, que no sea la provincia sino un nivel más bajo, un subdominio, lo llamamos así, eso no ha sido planeado. Por ejemplo, las comarcas no se consideran como un nivel planeado. Sacar estimaciones a ese nivel no son precisas porque nos van a dar un error que no es aceptable. Por eso, la metodología de estimación de áreas pequeñas intenta sacar estimaciones que aún basándose sobre dados que vienen de encuestas que no han previsto unos dominios, se pueden, a través de unos modelos, y luego vamos a ver cómo, pueden sacar estimaciones que sean aceptables. En las últimas décadas, en los últimos años, la estimación de la pobreza ha tenido mucha importancia porque sobre los gobiernos y muchas organizaciones internacionales se han puesto como tarea lo de reducir y, sobre todo, eliminar la pobreza. Por último, la Agenda 2030 de la ONU se pone como objetivo primario, priority, eso de eliminar la pobreza. Por eso, como enfoque tenemos eso de aplicar la estimación de áreas pequeñas a indicadores de pobreza. Uno de los indicadores que utilizamos es el indicador de Foster, Greer & Torbach. Si consideramos con EDJ una medida que cantifica, por ejemplo, la renta y con Z el valor de la poverty line. Se considera, a través de esa poverty line, con EDJ, las personas que están under poverty. El indicador está estructurado de esta manera, donde esta es una función indicatriz que vale 1 cuando la persona está debajo de ese nivel de pobreza, el límite, y vale 0 cuando una persona está arriba de ese nivel de pobreza. Este indicador funciona de manera que, dependiendo de ese coeficiente alfa, cuando alfa es igual de 0, este indicador F alfa, D, D se refiere a la provincia, por ejemplo, por ejemplo, ese indicador nos da la proporción de individuos que están en pobreza. Cuando ese coeficiente alfa es igual que 1, esa medida es una medida de poverty gap y, en vez de cuando es 2, es más severo, se mide la poverty severity. El estimador directo de ese indicador FGT se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y las probabilidades de inclusión que son indicadas con P de J y este es el peso V. El estimador directo del F del indicador Foster-Gurien-Torbach toma esa expresión donde con ND et, ¿cómo se llama? Gorro, Gorro, esta es la suma de los pesos, esto es la estimación directa de la población, del tamaño poblacional ND en la área pequeña D. Y, como he dicho antes, este va a tener diferentes configuraciones, poverty proportion, poverty gap y poverty severity, según cómo cambie el nivel alfa. Como que el tamaño muestral ND es demasiado pequeño, necesitamos aplicar un modelo a este estimador directo, es decir, que lo vamos a utilizar combinándolo con otras informaciones auxiliarias. Para daros una información general sobre la metodología de estimación a la área pequeña, aquí os pongo unos pequeños dados de cuáles son los métodos, llamamos design-based methods, perdón, el método que está basado solamente sobre los dados que vienen de las muestras. Como he dicho antes, eso utilizan solamente estimadores directos, pero ya dijimos que esa estimación directa suele ser no correcta porque tiene un error demasiado alto, no aceptable. Luego, hablamos de model-assisted methods, es decir, método que utilizan estimadores indirectos, que son generalmente los estimadores sintéticos y compuestos que están basados en modelos implícitos y utilizan informaciones auxiliarias. Luego, la metodología que utilizamos nosotros es una metodología que se llama model-based porque está basada sobre unos modelos, es decir, que hay un modelo explícito donde se combina una información auxiliaria y la información de las estimaciones directas que vienen de la encuesta y eso se basa sobre el modelo mixto. En esos modelos se tienen en cuenta como dos fuentes de variabilidad, una que se dice random area specific effect, que proviene del área, y hay un efecto, se dice, de tipo fixed, que viene de la información auxiliaria. Los modelos a nivel de área son de dos tipos. Los modelos de estimación de áreas pequeñas hay de dos tipos, que son area level y unit level. Los modelos area level son los que utilizan una información que es agregada. En vez, cuando hay la disponibilidad de información a nivel individual, tanto en la estimación directa como en la información auxiliaria, se pueden utilizar modelos unit level. En nuestro caso, nosotros utilizamos modelos a nivel de área. El modelo a nivel de área que fue introducido por primera vez fue por Fay and Herriot en 1979. Este modelo ha sido ampliamente utilizado en la estimación de áreas pequeñas y es un caso especial del modelo linear a efecto mixto. Ese modelo se puede ver como un modelo que tiene como dos niveles. Un modelo que indicamos con eta gorro de, que es un sampling model, que es función de la variable objetivo, puede ser en este caso la media, de un fenómeno que nos interesa. Y ese se expresa como un modelo que considera un error. A su vez, este mu, que llamamos linking model, tiene esa forma. Es decir, que considera unas variables auxiliarias y hay aquí unos efectos, se llaman de áreas, random effect. Combinando los dos niveles, se obtiene un modelo, se dice, a nivel de área y se asumen dos componentes de variabilidad. Una que proviene del diseño y una que proviene del modelo. Y se asumen estas distribuciones, es decir, que se distribuyen como normales, que tienen medida cero y estas matrices de variante. El modelo FHERIOT ha sido, como he dicho antes, muy utilizado en estimación de áreas pequeñas porque permite mejorar la precisión de los estimadores directos a través de, utilizando informaciones auxiliarias. En literatura se han desarrollado muchos modelos que toman fuerza de la estructura temporal de los dados o de la estructura, digamos, territorial o demográfica de los dados. De hecho, se han desarrollado modelos de tiempo y espaciales también. Y en nuestro caso, nosotros desarrollamos un modelo de tipo jerárquico porque estamos interesados en la situación en la que podemos considerar que los dados tengan una estructura jerárquica donde hay un dominio, que pueden ser las provincias, y luego estamos interesados en desarrollar estimaciones que tengan en cuenta que los dados se pueden medir con respecto a otras categorías, por ejemplo, que pueden ser el género o la categoría laboral, y que tengan en cuenta que vienen de informaciones temporales de varios años. Por eso que le llamamos trifold over heredad model. Rao y Yu han introducido un modelo a nivel de área linear mix model que tiene dos niveles de jerarquía. Y nosotros proponemos un modelo que tiene tres niveles jerárquicos y, como he dicho antes, porque estamos interesados en un modelo que tenga en cuenta que los dados tengan una estructura de dominio, de subdominio y de, a su vez, otro subdominio que puede ser, por ejemplo, el tiempo. Como que la disponibilidad de datos que provienen de las encuestas periódicas que pueden ser cuadrimestral o anual no permiten que los dados cross-sectional se puedan obtener estimaciones que sean eficientes a ese nivel, entonces, con ese modelo intentamos poder tener en cuenta esa estructura compleja de los datos para que se pueda sacar una estimación más detallada. En este trabajo, entonces, como decía, intentamos como llenar un hueco, entre comillas, el nuevo modelo, que es un modelo a nivel de área, que tiene el error muestral que es conocido y intenta, también, contestar a la necesidad de poder desarrollar una... Intenta, también, tuvimos que desarrollar funciones con R porque las que existen no nos permiten sacar esas estimaciones, como, por ejemplo, los paquetes LM4 o el paquete para modelos no lineares. Se han derivado las expresiones del algoritmo Fisher-Scoring para la estimación de los parámetros de los modelos a través del método de REML, Residual Maximum Likelihood, y se han aproximado la expresión de la Empirica Best Linear and Vice Predictor, que llamamos EBLOOP, del indicador lineal, y luego se han considerado dos tipos de estimadores para el Miss-Squared Error. El primero se basa sobre una expresión analítica y el segundo se basa sobre un método Bustrad paramétrico. El modelo que proponemos tiene esta forma. El modelo poblacional se expresa de esta manera, donde, considerando un dominio del primer nivel que indicamos con D, el segundo nivel que indicamos con R, el tercer nivel que indicamos con T, Y de RT es el estimador directo del indicador que nos interesa medir para la área D, la categoría R, por ejemplo, instante temporal T. XDRT es un vector que se refiere a la información agregada a nivel de población de unas cuantas P variables auxiliarias. Con U1, U2 y U3 indicamos lo efecto random área que tienen estas distribuciones normales con media cero y estas varianzas y con EDRT indicamos el error. Estos vectores random se asumen entre ellos independientes y la varianza sigma square DRT es la varianza muestral que se asume conocida. La varianza del modelo resulta como suma de toda la varianza que tenemos en esos vectores random. Hay que precisar que este modelo es una generalización del modelo to-fold F. Herriot que ha sido desarrollado por Morales y otros autores en 2021. Precisamente los encontráis en la sección 17.2. A nivel, digamos, en forma de matriz de modelo lineareal fetomisto el anterior modelo se puede escribir de esta forma compacta donde esta es la Y tiene esta expresión de las estimaciones de los estimadores directos esta es la matriz de la variable oscilaria B es el vector de los coeficientes del efecto fijo y Z es la matriz del diseño que tiene esas estructuras por cada nivel el nivel de dominio subdominio y el último nivel el T y luego hay estas expresiones para los efectos random de la V donde esta V se puede ver como un vector de cada una de V1, V2 y V3 y estas serían las matrices de varianza de cada vector random V1, V2 y V3 que tiene esta expresada como estructura diagonal el error E de las varianzas muestrales también tiene esa expresión como dijimos antes la varianza de la Y suma de las varianzas de los efectos random de los vectores random y en forma matricial la expresamos como suma de las dos V1 y VE y como repito V1 y V y E perdón U y E son independientes mutualmente y la varianza muestral son conocidas pasando de población a la muestra el best linear and best estimator el predictor V de ese modelo se configuran de esta manera la versión empírica del BLU y del BLAP luego se obtienen pasando esos estimadores de las varianzas dentro de esas expresiones así que se sacan la fórmula del EBLU y del EBLUP como decía antes también desarrollamos el algoritmo de Fisher Scoring que proviene de la utilización de la función de log verosimilitud REML que tiene esta forma y maximizando esta función obtenemos a través de esa fórmula del Fisher Scoring Updating obtenemos las estimaciones del Sigma Square 1, 2 y 3 como semilla podríamos decimos en el trabajo que podríamos utilizar esto este valor donde en lugar de la B podríamos poner este valor inicial el estimador REML de los coeficientes beta del modelo al final teniendo estos valores sacados de la estimación REML serán así compuestos con respecto a la estimación del error cuadrativo medio del estimador EBLUP el estimador EBLUP tiene esta forma y este sirve como para estimar el indicador directo que utilizamos según la expresión de Prasa del Rao el miscuadero estimador del EBLUP se configura como suma de tres componentes G1 G2 y G3 y a través de las expresiones que han sido desarrolladas por Morales y otros autores en 2021 se pueden obtener las expresiones analíticas de las tres componentes del error cuadrático medio G1 G2 y G3 para evaluar la bondad del modelo planeamos también simulaciones dos simulaciones han sido desarrolladas en una investigamos el sesgo el error cuadrático medio del estimador REML y del EBLUP y luego en la segunda simulación estudiamos cómo el estimador del MS del EBLUP en particular comparamos el estimador del MS la versión analítica y Bustrap paramétrica como valores con los que empezamos las simulaciones nos indicamos con xDRT la variable explicativa y la definimos de esa manera y luego la expresión de la variable respuesta se describe de esto con esos coeficientes beta 1 y beta 2 y los efectos random se han considerado tienen una variabilidad que se pone al principio pari a 0,1 con esta expresión de la varianza del error E la simulación 1 aquí os pongo los pasos de la simulación voy bastante rápida es para decir como la hicimos se repiten 10.000 veces estas expresiones donde se genera al principio la muestra de tamaño DRT esto se multiplican los valores DRT y se calcula el parámetro poblacional luego se calcula el estimador REML y se sacan las estimaciones EBLOOP una vez que tengamos los estimadores comparamos los dados de digamos que de referencia que sacamos al principio con los que se sacan de las estimaciones en cada réplica y calculamos las medidas de sesgo del error cuadrático medio luego aquí tomamos aquí con respecto a los parámetros y aquí con respecto a las estimaciones EBLOOP en vez al final también sacamos una medida un valor medio del valor absoluto del bias y una medida del error cuadrático medio también sacamos una expresión una medida relativa de esas performances de la simulación que serían el bias relativo el root mis square error cuadrático medio relativo en porcentaje y un average absoluto relativo bias y un average relativo root mis square error en esta tabla encontramos los resultados de la simulación 1 poniendo el valor r igual de t igual de 10 y variando el tamaño de los dominios d que pusimos una vez un par de 50 luego 100 200 y 300 aquí tenemos los valores del bias del rms de de los parámetros y vemos que el sesgo es siempre cerca de cero entonces la estimación los estimadores son consistentes y vemos que también al aumentar del tamaño de los dominios va disminuyendo el error cuadrático medio y luego en la simulación 2 analizamos cómo se investigamos cómo se pone cómo el comportamiento comportamiento del del miscuerero del eblop en las dos formas expresado como empírico y bootstrap se utilizan como valor del mc del eblop de referencia los que se sacan de la simulación 1 en la simulación 2 tiene esos pasos que considerando los tamaños de las áreas de igual de la que pusimos en la simulación 1 luego se hacen unas cuantas réplicas par a 200 y generamos varias muestras de los valores de la variable digamos responsable y la variable auxiliares se calculan en estas réplicas los parámetros los coeficientes y los parámetros de varianza y luego se calculan los miscuerero que se obtienen luego se hacen unas cuantas réplicas bootstrap realmente intentamos investigamos cuántas réplicas pueden ser suficientes para que el estimador bootstrap para compararlo con el estimador analítico aquí generamos los valores de los vectores random y luego sacamos la muestra bootstrap que sale de esta expresión y luego calculamos los valores del predictor y luego los parámetros y calculamos también el ebbloop al final se calcula el mc que sale de la muestra bootstrap en el paso 3 se obtiene la se calcula la performance se miden la performance del estimador mc y se va a medir el sesgo y el error siempre que aquí indicamos con bias y re para ponerlo más corto y también sacamos la medida del valor absoluto del bias la media del rms y estos son los valores en porcentaje con a indicamos a 0 y 1 los dos estimadores con 0 el estimador analítico y con 1 el estimador bootstrap y aquí tenemos las expresiones en medidas en porcentaje relativa como decía antes al principio comparamos varios escenarios de B de tamaño de las muestras bootstrap y encontramos que el valor con los que podíamos quedarnos era el valor de B igual de 200 estos son en el caso del relative bias el relative square error en el MS del bootstrap y con B igual de 50 100 200 y 400 cuando el tamaño de la área de los dominios D son igual de 50 y RT siempre igual de 10 entonces fijamos que el B suficiente con los que nos podemos quedar es B igual de 200 luego sacamos las medidas de performance de la simulación 2 que aquí tenemos estas primeras se refieren al estimador analítico esta segunda se refieren al estimador bootstrap como podemos como podemos la medida a lo mejor está delante como podemos ver la medida del estimador de bootstrap se pone digamos el estimador analítico está muy cerca de la medida de la muestra bootstrap y entonces el comportamiento al aumentar de los tamaños de los dominios que va mejorando nos gusta y la segunda parte que os decía sobre que se desarrolla el trabajo se refiere a unas medidas de análisis de la influencia de las áreas y medidas de diagnosis las medidas de diagnosis se utilizan para evaluar un modelo y para sacar informaciones como para interpretar la relaciones que hay también entre los datos nosotros nos focalizamos en unas medidas que ya son conocidas como leverages las herramientas que salen de la domain de lesión y luego la cux distances junto a las análisis de los residuos es decir que para la metodología de estimación de áreas pequeñas específicas medidas de diagnosis no son conocidas y no se han desarrollado de manera tan peculiar entonces proponemos para este modelo medida ajustada para analizar los resultados del modelo de hecho la aplicamos también a la aplicación a los datos reales la medida que sacamos os la voy a enseñar aquí y realmente de digamos nueva son la estadística de influencia que se basan sobre el estimador del MS del EBLOOP porque en la estimación de áreas pequeñas estamos interesados claramente a sacar estimadores que midan con un error que sea más bajo posible por eso la medida de diagnosis la fundamos sobre el MS del EBLOOP como decía antes la medida de diagnosis que sacamos se refiere a los leverages que desarrollamos empezando por trabajos que salen de Midengo Stuckel y The Voted and Galpin que luego os doy más referencias que son los valores de la matriz de leverage que con respecto a una área pequeña D se calculan como derivada del EBLOOP con respecto a la variable de la estimación directa YD y se componen de dos partes como de una parte que se refiere a la parte del efecto fijo del modelo y la otra que se refiere al efecto random del modelo de hecho la indicamos con LFD y LRD estas salen de estas expresiones como matrices para digamos sacar información que sea accesible y se puedan interpretar nosotros utilizamos realmente una media a nivel de área porque imaginaos que estas son matrices que se refieren a una cierta área y luego en nuestro modelo tenemos también un subdominio que sería por ejemplo hombres y mujeres el género y el tiempo entonces esas serían matrices que son R por T y para interpretarla sacamos una medida a nivel de área de esas matrices entonces la indicamos con LFD con respecto al efecto fijo y con respecto al efecto random y estas las comparamos con un nivel límite que se pone generalmente como 2 bajo un n que en este caso sería el número de las áreas que tenemos que es D y esto con respecto al leverage luego con respecto a la domain delation es decir las medidas que salen calculando unas herramientas donde cada vez se elimina una información en este caso nuestro caso serían los dominios las áreas pequeñas considerando los residuos marginales que se expresan como diferencia entre Y D y X de beta sacamos una medida que llamamos de lesión de los coeficientes beta como diferencia entre este sería el beta que sacamos de la estimación y este sería el beta cuando una área específica se quita de la estimación y esta expresión es la que calculamos esta depende tanto del residuo marginal como de los efectos leverage fijos y luego siempre basándonos sobre la técnica de la domain delation otra herramienta que sacamos empezando por el trabajo de Christensen y otros autores que se basa en 1922 que calculan el cobrecho statistics nosotros nos hemos preguntado qué pasa si vamos a considerar cómo cambian las estimaciones de los parámetros que indicamos con theta theta es el conjunto de los parámetros que calculamos del modelo que sacamos del modelo cómo va a cambiar este cobrecho cuando cambia quitando con la domain delation quitando las áreas cómo cambia la información de Fisher en este caso F es la Fisher Information Matrix que se calcula en un caso cuando tengamos todas las áreas la información disponible y arriba en el caso en que quitamos una área a la vez y esta este cobrecho se expresa como el valor absoluto de la diferencia entre este cociente menos uno luego otra herramienta que sacamos siempre de la domain delation es esta digamos expresión de la delation del MS del EBLUE es decir como que queremos ver el miscue error que se obtiene cuando un área un dominio está y cuando no está es decir una medida relativa de cómo va a cambiar la estimación del MS cuando y cómo influye un área al quitarla de la estimación y cómo va a cambiar el MS en este caso es una medida relativa porque consideramos este es un MS medio porque considerando teniendo unas de mayúscula áreas hacemos la medida de todas esas áreas y luego sacamos un MS medio total digamos en este caso estimado considerando todas las áreas y aquí cuando se quita un área a la vez entonces tenemos un TAU que digamos con esta expresión este TAU calculado este se refiere a cuando se ha quitado la área D en un caso y luego las otras medidas se basan sobre lo lo residuo que sacamos de esta manera siguiendo un trabajo que han hecho Calvin SEDRANSK para el análisis de los residuos del modelo utilizamos esa análisis que se basan sobre modelo de residuo escalado que utilizan la raíz de Cholesky de la matriz de covarianza de la vector de la variable objetivo objetivo indicamos con V gorro la matriz que ya conocimos y encontramos antes la Cholesky-Root se expresa de esta manera si la aplicamos a la variable objetivo que estamos considerando indicamos con Y CH un nuevo como si fuese un modelo reducido que se expresa como si fuese un modelo a efecto fijo solamente que no hay un efecto random en este caso y sobre este modelo sacamos unos residuos que se llaman escalados escalados porque se han pesado por esta matriz C que se saca de la Cholesky-Root Estos son los residuos que se sacan que son pesados en este caso en este modelo reducido y de estos residuos se van a calcular los residuos studentizados Esta medida luego vemos que la vamos a comparar con los leverage del modelo que en este caso del modelo reducido que consideramos aquí Digamos si en vez de los residuos escalados de esa manera consideramos también los residuos condicional que se expresan como diferencia entre la variable Y y el estimador Bloop que indicamos así con mu tilde De aquí sacamos la expresión del residuo condicional teniendo en cuenta que el Bloop tiene esta expresión y la varianza de los residuos condicional se reducen a este valor Nosotros sacamos los valores de la covarianza de los residuos condicional y de los errores E y de allí sacamos la expresión de la varianza de la diferencia entre lo residuo condicional y del error que es igual demostramos luego en el apéndice del trabajo sacamos un apéndice donde desarrollamos todos los cálculos que aquí nos voy a presentar sacamos ese valor que es el MC del mutilde al final lo que nos estamos interesados a calcular de esta medida es si indicamos con I todas las observaciones de todos los dominios que aquí indicamos con I por simplificar la notación con I que va de 1 a DRT y si indicamos con CIJ el elemento genérico de la matriz de la covarianza entre los residuos condicionales del error y teniendo en cuenta que el MC del loop se queda solamente con los primeros dos valores G1 y G2 entonces ese valor C de la genérico de la matriz esta si consideramos los valores en diagonal referido a la misma área I esto se reduce en la diferencia entre esta sería la varianza muestral menos las primeras dos componentes del MS del blue esto nos puede dar una información de que relación hay entre la varianza muestral y los MS del blue luego calculamos la correlación entre lo residuo condicional y esos errores que respecto a las áreas digamos a las mismas áreas porque nosotros digamos para que sea más fácil la interpretación nos fijamos en los valores de las mismas áreas es decir esto residuo condicional del área y del área i entonces la correlación se calcula como coeficiente entre la cociente entre la perdón la covarianza del residuo condicional del error y la dos varianza bajo la raíz cuadrada esto se reduce en este valor bajo la raíz cuadrada del c i i que es esta expresión dividido por la varianza muestral vale esta la llamamos esta medida la llamamos la indicamos como medida de eficiencia del modelo porque en cualquier manera pensamos que esto nos puede decir cuánto el digamos influye cada área en la medida del ms del modelo en cualquier manera entonces por eso que la llamamos como medida de eficiencia del modelo y la llamamos epsilon i que la sacamos como suma de toda esta porque como decía antes este también es una matriz que las tenemos por cada área y cada subdominio y cada subsubdominio entonces hacemos una suma y la dividimos por el total de cuántas áreas tenemos DRT este siendo una correlación será entre menos 1 y 1 y luego claramente sacamos también un valor límite con el que comparamos si está arriba o debajo de un valor límite la última medida que sacamos de diagnosis la llamamos MS ratio en este caso que ya indicamos con pi esta se mide como cociente entre el MS del EBLUP y el MS del EBLUP menos 1 que se convierte al final como dos veces la tercera componente del MS del EBLUP dividido por MS del EBLUP ¿vale? Aquí acabamos la medida de diagnosis y pasamos a la aplicación a datos reales nosotros utilizamos los datos que provienen de la encuesta de condiciones de vidas españolas que se refiere a los años entre 2004 y 2008 los dominios que nos interesan son las provincias de las 52 provincias españolas el segundo nivel sería el género los dos tipos de géneros que salen de la encuesta y los instantes temporales sería el tercer nivel de jerarquía que son los cinco instantes temporales el objetivo es sacar una estimación de eso índice de la poverty proportion según el indicador que os presenté al principio y con respecto a los dominios españoles que son estos dominios cruzados provincia por sexo y años y la variable la target variable la estimación directa que proviene de la encuesta de condiciones de vida a nivel de dominio como que ya dijimos que los tamaños muestrales son demasiado pequeños nosotros aplicamos el modelo que proponemos y ya que la encuesta de condiciones de vida nos saca estimaciones directas a ese nivel es decir si sacamos la información cruzando provincia y sexo y estantes temporales luego sacamos una estimación que tiene un error demasiado alto por eso aplicamos ese modelo a nivel de área con esa estructura jerárquica la variable auxiliaria que utilizamos en el modelo son aparte del intercept utilizamos las ser ciudadanos no españoles digamos consideramos la ciudadanía y la condición laboral analizamos estas dos variables que nos parecía tener más sentido según el tipo de análisis socioeconómica que nos interesaba y al final nos quedamos con los ciudadanos no españoles y los desempleados aquí os pongo unas informaciones con respecto a cómo está calculado el valor del normalized household members que se utilizan para digamos luego que se utilizan dentro del indicador de pobreza que se ha enseñado al principio estos son los valores de la poverty line con respecto a los años 2004 5 6 7 y 8 y estos se utilizan en el cálculo del estimador directo yd para ese dominio que nos interesa y aquí tenemos los resultados de la aplicación con respecto a los parámetros de regresión beta y los p valores estos son los coeficientes que se sacan son todos significativos y lo que interpretamos sobre este resultado es que con el modelo que proponemos la proporción de pobres se hace más pequeña en esos dominios donde es más grande la proporción de población del conjunto definido por los ciudadanos no españoles y tengo cinco minutos solamente 10 gracias por ser tan generoso y luego a revés esto es el más pequeño donde la proporción es más baja de población el conjunto de personas desempleadas como he dicho ya son todos significativos esos coeficientes luego sacamos unos intervalos de confianza para los parámetros de varianza que también son significativos y con respecto a un intervalo de confianza el nivel de confianza del 95% y aquí os pongo una figura que se refiere aquí a la estimación directa con respecto a las estimaciones EBLOOP y vemos que siempre nos quedamos debajo de la estimación directa un poco debajo y el pattern sigue siendo igual y con respecto al error nos quedamos mucho más abajo es decir que va a suavizar mucho el error de la estimación directa las estimaciones EBLOOP que sacamos aquí tenemos claramente más de 500 valores porque será las provincias 52 cruzada por 2 cruzada por 5 instantes temporales entonces aquí tenemos todas las observaciones aquí en vez os pongo solamente los resultados con respecto al año 2008 entonces estos serían los resultados en las 52 provincias relativa a los hombres y a las mujeres que se ve un poquito más enfocado estos son los resultados de la estimación en rojo la estimación directa y en azul la estimación EBLOOP tanto para los hombres como para las mujeres al lado derecho y aquí igual que antes solamente para el año 2008 lo que pasa en el R de la estimación directa y del EBLOOP que se ve que mejora mucho la estimación a través del EBLOOP del modelo aquí aquí hay también un mapa donde sacamos cuatro niveles de poverty proportion que son entre menos de 10% entre 10 y 20 20 y 30 y más de 30 estos son para los hombres solamente para el año 2008 estos son para mujeres como veis los resultados las regiones que sufre más proporción de pobres son las del sur oeste y en vez la que digamos hay menos proporción de pobres son las del norte esto es el país vasco y la situación del medio son las que son entre centro oeste tanto para los hombres como para las mujeres aunque para las mujeres hay una diferencia en algunas provincias esta sería Valencia Castellón perdón esta será una provincia de la Cataluña y luego aquí os voy a dar rápidamente cuánto tengo 5 minutos siempre 5 minutos aquí os pongo unos resultados de los residuos que sacamos del modelo y aquí se ven cómo esto cambia según va creciendo la la estimación directa de la varianza que va creciendo entonces esto los residuos son más anchos cuanto más va creciendo la estimación directa de la varianza aquí y aquí os pongo el resultado esto con respecto a los leverage de los efectos fijos y random esto son las medidas a nivel de área de aquellos LFD y LRD que son señales aquí ponemos una línea de límites esto hay como dos límites este es el límite que os decía 2 bajo D y este es el doble es decir que aquí nos fijamos con los valores más extremos de que que influye sobre los leverage del efecto fijo y vemos que la provincia de Almería es la que más pesa va a tener un efecto en efecto leva sobre la estimación de la parte fija del modelo sin embargo la provincia de Barcelona es la que tiene más efecto en la leverage de la parte random del modelo dicho muy rapidamente luego la otra información de la domain de lección en el beta esto os acordáis era media la diferencia entre el beta gorro menos beta gorro paréntesis d el paréntesis d significa que quitamos una a la vez las áreas y con respecto a cada provincia vemos que en la estimación en azul tenemos los valores de esa diferencia cuando quitamos una a la vez las 25 provincias en azul con respecto al beta que estima los ciudadanos no españoles que sería el beta 1 el beta 2 sería con respecto a los desempleados con respecto a los ciudadanos españoles ese me parecía que era Castellón Castellón es la provincia que le va a aumentar en cualquier manera quitándola va a aumentar tiene un efecto de aumentar la estimación del beta del beta del modelo esta me parecía que era ese debía de ser como Madrid y esta pero era un poquito más bajo no lo evidenciamos mucho sin embargo con respecto a la variable unemployed que era la variable que tenía un coeficiente un poquito más alto positivo 0,44 el efecto mayor de aumento lo tiene la provincia de Tenerife quitar Tenerife tiene un efecto de aumentar el beta y sin embargo sin embargo este de Cáceres y Cádiz tienen un efecto de disminuir ese coeficiente quitarlos ¿vale? luego aquí ponemos en relación los residuos ¿os acordáis? esos son los residuos escalados por Cholesky la raíz de Cholesky y con respecto al leverage del efecto fijo calculado en ese modelo reducido entonces aquí lo que nos fijamos aquí también pusimos un límite con respecto al leverage de los efectos fijos y aquí son los valores digamos de límite superior e inferior de esos residuos nos fijamos sobre todo en los valores que tienen un leverage muy alto que son las provincias de Almería Valladolid y aquí perdón he olvidado decir que aquí consideramos todas las informaciones no sacamos una medida sino de todas considerando la provincia punto f sería femeil y uno sería referido al primer periodo temporal el año 2004 entonces algunos años de la provincia de Almería Valladolid y C no me acuerdo que era Coruña si podría ser son los que tienen un efecto mayor en los efectos fijos del modelo reducido eso lo estamos intentando digamos la vemos muy compleja esta medida porque compara la eso residuo y lo efecto fijo de eso residuo escalado que están escalados por una raíz de Cholesky que hace como un efecto de smoothing en el modelo reducido entonces la interpretación es digamos bastante no es tan intuitiva eso luego esto es la distancia de Cux que nos dicen digamos las áreas los dominios que son más influyentes y aquí salen otra vez la provincia de Tenerife Castellón sería Almería como lo vimos antes también esto está relacionado con lo que vimos ya en el leverage de los efectos fijos y aquí hay también la CC no me acuerdo si era aquí lo tengo Cáceres sí y luego aquí tenemos en vez la comparamos la medida la media del MS calculado eliminando el área D y lo comparamos con el gamma que era el Coverage Statistics ¿os acordáis el valor absoluto de la diferencia entre el cociente de los determinantes de la matriz de Fisher quitando y no quitando las áreas menos uno y aquí digamos en cualquier manera vemos que este la provincia de Tenerife es la que tiene un efecto de mayor en en esa en la estimación de los parámetros TETAS porque el Coverage se basa sobre el determinante de la madre de Fisher entonces quitar esto siempre es una deletion domain deletion es decir que quitando esta provincia de Tenerife pasa algo en decir en este caso que tiene un efecto de digamos más bajo con respecto a las demás provincias en la estimación de los parámetros porque allí dentro tenemos el determinante de la información de Fisher que nos sirve para la estimación de los parámetros TETAS y aquí en vez comparamos los valores del tau y del gamma gamma siempre es el Coverage en vez el tau era la medida de la diferencia entre el MS menos el MS eliminando un área partido por el MS es decir el Coverage el MS ratio entonces esta también es una información muy importante que nos dice que por ejemplo en este caso la provincia de Barcelona en el tau en ese que la medida del MS tiene un efecto de quitar Barcelona tiene un efecto en el MS es decir que cuando quitamos Barcelona el MS aumenta entonces eso es decir que Barcelona no sirve para disminuir el MS en cualquier manera eso impacta mucho en la eficiencia del modelo en el sentido de reducir la capacidad de reducir el MS eso significa y luego por último ponemos la comparamos la model efficiency que indicamos con epsilon y el pi que es el MS ratio y aquí vemos que esta es la línea límite que es un epsilon par igual de 0,74 y aquí no la veis bien perdona que me he traído esto porque no veo muy bien aquí la sigla de la provincia pero los acrónimos se refieren a las provincias de Soria Ávila Segovia Teruel en algunos años de esta provincia pasa que ésta serían las provincias que le dan más eficiencia al modelo porque epsilon lo llamamos como el model efficiency medida de la eficiencia del modelo es decir que ésta serían como provincia que miden la eficiencia del modelo y sin embargo con respecto al pi que es la diferencia del MS con el MS esta sería la que pesan en un sentido como digamos que pesan sobre el MS que tiene un efecto de aumentar más el MS S y SS serían Cantabria no? No San Sebastián ¿Sí? Tiene un efecto ¿No? alguna si podría ser yo eso no me acuerdo la sigla de memoria aquí tenemos algunas conclusiones con respecto al trabajo que sacamos este trabajo como he dicho introduce un nuevo modelo lo aplicamos a los datos reales de la encuesta de condiciones de vida entre los años 2004 2008 y para medir la proporción de pobres para los dominios que se considera como cruzando provincia géneros y años y se van a proponer unas medidas de diagnosis para evaluar la eficiencia del modelo y para poder interpretar de alguna manera cómo esos dados influyen en la eficiencia del modelo mismo y se proponen también unas simulaciones que nos ayudan a decir si la voluntad del modelo y se han desarrollado todos los códigos con el lenguaje R Muchas gracias María Quiera sobre todo también por dar la charla en español hacer ese esfuerzo y no hacerlo en inglés si está encendido bueno pues repito muchas gracias María Quiera por dar la charla en español hacer ese esfuerzo y ahora pues cabe la posibilidad de hacer alguna pregunta hay alguien aquí en la sala que quiera formular alguna alguien se anima al ser un modelo con tres niveles he visto que las matrices y esto están indexadas con tres variables esto quiere decir que no son matrices cuadradas sino cúbicas y esto causa algún tipo de problema en la computación o la matriz cúbica que quiere decir como tiene como tres índices como filas columnas y otra cosa o no he entendido bien es cuadrada es cuadrada no es cúbica los índices llevan un orden pero es cuadrada hay como si tuviera mucha matriz de un exacto de hecho hay matriz de diagonal y a bloques diagonal y a bloques sí hemos contestado bueno y este trabajo va a tener continuidad o a mí me me gustaría mucho continuidad yo espero que sí además porque se puede desarrollar también para otros indicadores y además porque también las medidas de diagnosis están desarrolladas para ese específico modelo se podrían desarrollar como para generalizarla a otros modelos de estimación de áreas pequeñas y además porque se deben de como interpretar aún mejor según mi punto de vista bueno pues muchas gracias si no hay más preguntas cerramos entonces la sesión muchísimas gracias a todos gracias Gracias.